Vale, bueno pues Antonio Mesa, más conocido como Chacho, el entrenador del hospital de Bellesport Me imagino que una... bienvenido nuevamente a nuestro canal, escucha MáferTV Me imagino que súper contento de llegar a esta ronda, de haber eliminado al Sala 10 Con la esperanza, digo yo tú y todos tus jugadores, de dar a sorpresa hoy Sí, muy contentos, ¿no? Muy contentos de haber podido llegar hasta aquí De poder traer al Barça aquí para que puedan, nuestra afición, disfrutar de este partido Y con mucha motivación y muchas ganas, vamos a ver qué pasa Y nosotros vamos a jugar el partido de tú a tú, sin venirnos atrás ni nada Y a ver qué sucede, ¿no? Nos decía Andréu que en cuestión de vídeos no ha podido trabajar mucho Pero que sí que conoce a todos los jugadores, tú sí que has podido trabajarte más vídeos, ¿no? Sí, bueno, ¿quién no conoce a estos jugadores, no? Ahora hablamos Sí, pero bueno, yo a mis jugadores no les puedo hacer un scouting individualizado Porque todos son tan buenos, tienen tantas variantes, tienen tantas cosas que Yo me he dedicado más un poquito, sí que es verdad que saber cómo juegan Y como no está Ferrao ni Esquerdiña, ya no juegan tanto de pivot Pero es más de actitud, de motivación, de intentar que disfruten y que sean ellos mismos, sobre todo, ¿no? Bueno, hiciste la machada con el Sala 10, vamos a ver si hacemos la machada contra el Barça Bueno, esto ya no sería una machada, ya sería, vamos, la hostia Bueno, vamos a ver qué pasa Evidentemente soñar es gratis y nosotros estamos aquí para pelear Y dentro, por eso es tan bonito nuestro deporte Porque dentro del 40 por 20 En esa competición que es a un partido puede pasar cualquier cosa Un mal día lo tiene cualquiera Si ellos tienen un mal día y nosotros estamos bien, pues tendremos nuestras opciones Mira, al Talavera, por ejemplo, ayer contra Inter, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, siempre hay sorpresas, ¿no? En este formato de competición, si no estás bien, puedes pagarlo, ¿no? Bueno, pues que se vea un buen partido, sobre todo para el espectador Que haya suerte Gracias ¿De acuerdo? Sí